Ayer planté semillas para que dieran frutos, que no serán para mí. Hoy estoy diseñando un ejercicio que mañana dará trabajo, que no será para mí. Me son indiferentes los resultados de ayer, como me son indiferentes los resultados del mañana. Solo me importa hacer camino, un camino menos duro para los que vienen detrás de mí, porque de ellos, solo de ellos, será el porvenir. Es inútil, no alcanzaré el cielo y menos el infierno, porque el cielo y el infierno vivieron siempre dentro de mí. Gracias. 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 Gracias.